Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jim de Suter y si todavía no me conocen, pues los invito a que se suscriban en mi canal y me sigan en todas mis redes sociales. El video de hoy es un video muy especial porque por fin logré que Sebastián saliera en uno de mis videos después de muchísimo tiempo, que no fuera un vlog, entonces pues hoy vamos a hacer el de cuando nos conocemos. Bueno, entonces ¿de qué se trata el video? El video son una cantidad... atlas. ¿Me quieres salir en el video? ¡Ay, lindo! ¡Te amo! Bueno, el video se trata de hacer una lista de preguntas, cada uno sobre su propia vida, para ver cuánto el otro conoce esos detalles del otro. Y cada uno hicimos 20 preguntas, entonces vamos a ver cómo nos va. ¿Qué gana el que gana? El que tenga más preguntas... Más puntos. Más puntos, es invitado por el otro a comer y les mostramos la comida en Instagram. Yo voy a perderse. Segurísimo. Es muy mala memoria. Sí, la verdad es que hicimos preguntas que yo siempre le he dicho a Sebastián que se lo repito muchísimo, pero que estoy casi segura que se le han olvidado. Y pues... Seguramente se me lo ha olvidado. Entonces vamos a comenzar. ¿A dónde quieres ir a comer? Voy a elegir el restaurante más preguntas. La primera pregunta es... ¿Cómo se ha llamado mi mejor amiga del colegio? Sharon. Muy bien. Punto para Sebastián. ¿Cómo se llamaba mi primer mejor amigo? Ya sé. ¿Quién va a ganar? ¿Tu vecino? No. Mi primer mejor amigo. Felipe. No, ¿cómo se llamaba? Alejandro Gómez. Solo conocí a un abuelito. ¿Cuál fue? No me tienes que decir el nombre, pero me tienes que decir... El papá de tu papá. Muy bien. ¿Cuál fue el regalo de primera comunión que me dio mi papá? ¿Y por qué terminó dándomelo de primera comunión? Es una pregunta doble. Ya sé, ya sé cuál fue. Pregunta doble. Ya sé cuál fue. Un cuchillo gigante. Un cuchillo. Sí, porque tú se lo habías tenido muchísimo tiempo y te lo terminó dando. ¿Pero por qué me lo terminó dando en mi primera comunión? No, pero te respondí la mitad. La matanza es que es medio punto. La siguiente pregunta mía es, cuando yo era chiquita hacía dos deportes, ¿cuáles eran? Natación y tiro con arco. ¿Yo? ¿Tú no hacías natación en esa hora en la que te llevaba tu mamá? No, pero eso era cuando era muy chiquita. Ah, pero... No, ya cuando era grande hice deportes serios, o sea, que me entregaba los fines de semana hacer eso. ¿Los fines de semana? Los fines de semana uno y entre semana hacía otro. ¿Tú hacías deporte? Sí. ¿Cómo hacías? Amor, te lo he dicho muchas veces. Uy, no sé cuál. Tenis el fin de semana con mi papá y patinaje en el colegio todos los días. ¿Cuáles son mis tres hobbies favoritos en orden del más al menos favorito? La primera es, eh, bicicleta. No. ¿No? Pero no es en el orden. Esa es una, pero no es en el orden. La primera, cocinar. ¿No? ¿Estudiar? No. No tengo ni idea. ¿Qué hagas? Y esa, mis hobbies. ¿Pero que los practicas en ese momento? ¿Te rindes? Sí. ¿Y el segundo tampoco? No. ¿Fotografía? Pero en ese momento no haces fotografía. Claro que sí, tomo fotos, no tomo fotos, tomo fotos. Ese es mi hobby preferido. ¿Qué? El segundo, tiro con arco. Pero no haces arco. Y mi tercero, la bicicleta. Entonces tienes un tercio del punto. Dale, un tercio. No, esto es muy fácil. A ver. La va a quitar. No, ve, dale. Tila, te toca decirla. Mi mamá tiene un segundo nombre, ¿cuál es? Marta Lucía Gómez. ¡Qué fácil! ¿Cuántas veces me he quebrado los brazos? Ninguna. ¿Cómo así, amor? ¿Tú nunca te has partido una mano? Claro que sí. La respuesta a la pregunta es una vez. Listo. Ahora. Ya tiene adelante todas las mías tan difíciles. Uy, si vieras las mías, ¿cómo se ponen? A ver, la siguiente pregunta es, ¿cómo se llaman mis medios hermanos? Mis tres. ¿Tus tres medios hermanos? No. ¿Sé a dónde viven? No me importa. ¿Cómo se llaman? ¿Ah, Lucy? ¿Yo? No. ¿Dari? Ah, no, ya sé. Espérate. El de Los Ángeles, ¿no se llama como tu papá? No, es mi hermano. No, pero también no se llaman así. No. ¿Qué es? Mi amor. Bueno, no sé ni él. ¿No? Un punto para aquí. ¿Cómo me quebré el brazo? Ay, no lo creo. Pues sí, no sé cómo te lo quebré, te lo habías quebrado. Yo te he contado esa historia. ¿Intentando pasar una prueba para los poescas? No. No. Montando a caballo. Ya me lo sabía. La otra pregunta es... Ah, pues exactamente las aves. ¿A dónde me llevó mi papá de regalo cuando hice la primera comunión? ¿A qué ciudad de México? A México, no sé. Creo que al DF, pero no me acuerdo. Estoy poniendo mucho cuidado. La ciencia muy fácil. No, que verdad, están imposibles. ¿Cómo se llamaba el caballo que montaba cuando era chiquita? No. Linda, yo ni siquiera sabía que tú tenías un caballo. ¿Cómo se llamaba el caballo que iba montando cuando me quebré el brazo? Yo no sabía que tú tenías un caballo. ¿Cómo se llamaba? No sé cómo se llaman los caballos, normalmente. Roncón. Roncón. No, se llamaba Moro. ¿Moro? Moro. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuántos años hay en el caballo? ¿Qué te caes? O sea... No, no. Ya no hay más de caballos. Tres ciudades. O sea, ciudades. ¿Dónde querías estaría a vivir? Londres. Enorme. Enorme. Londres. Nueva York. ¿Y la tercera tiene playa? No, eso yo no lo respondo. No, pero hay una pista porque la tercera... Sin pistas tú no me has faltado pistas de nada. Pues no me las has pedido. A mí una pista. Bueno. Vamos a gastar una de las mías. Listo, te voy a decir una pista. Tres pistas. Una. Mi pista número uno. Es en España. Es en España en Barcelona. No. ¡Sí! Te conozco muy bien. Sí. ¿Cómo se llamaban mis dos amigos, mis roommates, con quienes vivía en San Francisco? ¿Neo? O pucha, llame a ser otro. ¿Cuál fue que yo conocí en Nueva York? ¿Es el Neo? ¿Tú conociste al asiático? Ah, no. El asiático, el... ¿Es el? ¿Tú me has conocido? Es Neo. O sea, que yo conocí al que... Al Belga. No. Yo sé que mal lo sé, pero bueno, está muy... Bueno, lista. Listo, medio punto. Jeremy. Jeremy. No, sí. La siguiente pregunta mía es ¿qué es lo que yo más odio en una persona? Que diga mentiras. ¡Ay, no, Sebastián! ¿En cuántas ciudades he vivido y cuáles eran? Toda mi vida. Tres. ¿Cuáles? Manizales, Bogotá y San Francisco. Te faltan. Faltan dos. Te soplé el número. Ah, bueno, cinco. Yo no sabía. Lo sabes. ¿Chicago? Ajá. No. ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Chile? En Santiago de Chile. Falta una. Viví cuando tenía once años. Desde aquí unos meses. Ah, para aprender inglés. Pero no tengo ni idea cuál era. ¿Qué te he dicho? No me pones cuidado. ¿Houston? Ajá. ¿Orlando? De hecho estuvimos, creo que en la ciudad. No, en Santiago no estaba. No, con la otra, pero conmigo. Por favor, Sebastián, te lo pide un punto para mí. Sí. Pues, por la vez. Ah, ok, ok. Ah, pero si hemos estado. Sí. Sí. Ahorita que tú no se me digas. Ah, con mis papás, claro. Y con tus papás, ¿no? Es que con la otra. ¿Con qué frase me enamoré de ti? Cinco segundos. Que yo digo tantas cosas para enamorarte que... No sé. ¿No sabes? No sé. Fue una vez que yo te pregunté que si había sido infiel. Y me respondiste que si había sido infiel. Muy... Que había sido muy caspa cuando chiquito. Pero que a partir de los 20 te hiciste una promesa de no ser más infiel. Porque tú querías que... Tratar a las mujeres como querías que trataran a tu sobrina, a tu hermana y a tu mamá. Y a mi hija. Y a tu hija. Y entonces ese era el... Ah, bueno, él es el hombre. Ya me acuerdo. A este le doy un hijo. Un Emilio. ¿Cuáles son mis tres frutas favoritas? Ay, es que son muy difíciles. Nada. El mangostino. Escucha, sí, esa es mi favorita de toda la vida. Mangostino. Otra que pregunté en casa un poquito, pero... ¿De qué color era? No, no me acuerdo el color. Si adivinas dos, vas a completar ese fútbol. La papaya. No. No sé. ¿Cuál es? Ya, te diste por perdida. Entonces da un tercio. Dos tercios. El mangostino, el madroño y la guama. O sea, madroño nunca ni a lo hubiera adivinado. Delicioso. Claro que sí. Pero que hasta lo he dicho muchas veces. Ya bueno. Cuando yo vivía en Londres, trabajaba en dos cosas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿en qué cosas y en qué orden? O sea, ¿cómo era mi horario el día a día? Perfecto. Trabajabas en una tienda de ropa y después salías a ser niñera. ¿Cuál es mi comida favorita? Y si adivinas, ¿cuál es mi plato favorito? Eso no está de forma así. No sabe cuál es mi comida favorita. La hindú, el butter chicken. ¿En serio? El carro de mis sueños que le pedí a todos los días a mi papá. ¿Y de qué color? ¿Un mini cooper? No, tienes una oportunidad más. ¿Un new beautiful? ¿De qué color? No sé. No sé qué vas a ver, pero por lo menos tengo medio pregunta. Medio, medio. ¿Nunca dijiste la pregunta de qué color? Sí, obvio. Rosado. Medio. ¿Cuántas primas mujeres tengo en las dos familias? No, Sebastián. ¿Cuántas? Solamente tienes que decir el número. Primas y hermanas, ¿no? En las dos familias. Voy a decir que nueve. No. ¿No? ¿Cuántas? Siete. Yo te he contado muchas veces que una vez estábamos de vacaciones en Curaçao, era el cumpleaños de un hermano mío. Tienes que decir de cuál. Uno de mis hermanos tuvo un accidente, me tienes que decir de cuál. No, pero es que es esa pregunta. ¿Y cuál fue el accidente? En Curaçao, estaban en la piscina y Cris se fue a la piscina, se clavó y se pegó la cabeza. ¿Y era el cumpleaños de quién? De Marc. Tienes dos tercios de punto. Era el de Cris, ¿no? Era el de Cris. ¿Cuántos hijos quiero tener? Cinco. Hay una fruta que no me la puedo comer ni porque me paguen. La papaya. ¡Uy, impresionante! ¿Cuánto te conozco? Sí, no lo pensé. Para cuidar. Cuando supe por primera vez que Emilio venía en camino, mi reacción fue dos puntos. A. Pánico. B. Emoción. C. Shock. D. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Tienes que decir tres fobias que tengo, pero en orden. De la más grave a la... Tres fobias. El sifón del baño. Sí, ese es el primero. Listo. ¿Los insectos? No. Es el tercero. Bueno, digamos que sí, es el tercero, pero el segundo hay otra cosa. Dame una pista. Los pelos. Los pelos. ¿Por qué? Listo. ¿Cómo se llamaba mi primer perro y qué raza era? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un... ¿Qué raza era? De sus anteriores tortitos. Eso es un... Rocky. Ay, Rocky, sí, Rocky. ¿Y qué raza era? Eso es... ¿Por medio punto? Eso es un... No, no me hacen las razas, los cornichos. Bulldog. A ver, estos días he tenido una molestia, o sea, algo que no me aguanto del embarazo. Te lo he dicho muchas veces, ¿qué es? ¿Todo? Ah, no, ya sé. ¿Qué? Piquillo en las tetas. No, no sé, sé. Es que tengo muchas ganas de ir. ¿Cuál es mi cita favorita de todos los tiempos y quién la dijo? Uy, no, Sebastián. Somos lo que hacemos repetidamente y es de Aristóteles. ¿En cuántos colegios y jardines estudié? No, jardines. Dos jardines y tres colegios. No. ¿Cuatro colegios? Sí. ¿Un punto por lo menos? Medio. Porque es un número. Listo. ¿Cómo se llama lo que hago y de qué se trata? BP of Product. No es así. Soy Product Manager. Ah, sí, yo lo sabía. Sí, yo lo sabía. ¿Cómo no? Cuando mi mamá me contó que tenía novio, ¿qué le conté yo? ¿Que tenías novio también? No. Ya. No tengo ni idea de qué. Que tenía mi primer tatuaje. ¿Cuáles son las dos profesiones que me hubieran gustado hacer si no existieran la que tengo ahorita? Gastronomía. Uy, sí. ¿Fácil? ¿Dartística? Sí. No sé. Fotografía. Ah, uy, sí. ¿Cuál es mi jugo favorito de todo el mundo? Del uno. Ay, no. Qué cienica. ¿Cómo se llama mi flor favorita? Ciantemo. Es la que tiene esa caneta de tatuaje. Estuvo en el florero la semana pasada. Ustedes saben que esto es trampa porque yo sé que... Crisantemo. Crisantemo. ¿Y yo qué dije? Ciantemo. Yo te voy a hacer una bonus, ¿listo? No, ¿cuál bonus ni qué bonus? Sigue la que seguía. Bueno, entonces esta es una compuenta. Que quería estudiar cuando salí del colegio y a que jugaba con Mark cuando éramos chiquitos. Te he contado las dos cosas miles de... ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, es compuesta. ¿Cómo así que compuesta? Lo vestías como una muñeca. No. ¿Sí? Sí, pero ¿a qué jugábamos? Pues al bus del colegio. Ay. Increíble. Y a las escaleras de tu casa. Yo no lo puedo creer. O sea, te envió mis preguntas antes y llamó mi mamá a preguntar. Y llamó mi mamá mientras prendíamos la cámara. Sobre todo. Ajá. Bueno, respóndeme qué quería estudiar yo cuando salí del colegio. Pero esa no vale. A ver si... Y me das el punto. Sí. ¿Querías estudiar medicina? No. Recién me daba el colegio y quería hacer química. No, pero pues eso sí nunca... Esa sí nunca me la habías dicho. Sí, porque era la mejor en química. No, eso. Te lo juro. Sobre todo. Química física. Ay, sobre todo. Bueno, listo. ¿Cómo se llaman mis dos películas favoritas de todos los tiempos? No. ¿Cuál? El Conde de Montecristo. Uy. Y Shashank Redemption. Lindo. Te lo he dicho. Jamás. Millón de veces. Mire, yo les voy a decir una cosa. De hecho ya me cansé de grabar esto porque me siento completamente indignado que ella se queja todo el día, que yo nunca le pongo cuidado, que yo nunca la escucho, que yo siempre estoy elevado, pero como se pueden dar cuenta aquí no me conoce. Entonces puedo empezar una relación nueva de pronto algún día porque esta niña no me conoce y ya, se acabó esto. Ganador y perdedora. Ya sabes a dónde quieres ir. A McDonald's. A McDonald's. ¿Sabes a dónde voy a ir a comer? Sí, yo sé. ¿A dónde? A la bracería. ¿Qué voy a pedir? ¿Cuál es mi plato favorito de la bracería? Escargo, salajillo. Te amo. Bueno, igual yo sí lo conozco mucho. Entonces, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba sebastián.tapes y arroba kimdesutergel. Vamos a empezar a hacer muchísimas cosas como pues de cómo va el proceso del embarazo, quizás también viene con un proyecto muy cool. Que después les contamos, es muy chévere, sorpresa. Es de algo que ustedes siempre han pedido, así que tienen que estar muy atentos y muy pendientes y lo tienen que seguir y ya. Les mandamos un beso y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.